Color y talento con propósito, una sala de la Iglesia San Francisco de Asís se ha convertido en una galería donde pintores panameños y extranjeros exhiben su arte. Es una iniciativa con la que se busca recaudar fondos para abrir un museo de arte moderno en el casco antiguo. La muestra pictórica se llama Menos de Mil. Menos de Mil está pensada en que la mayoría de las obras valgan menos de mil. Al principio queríamos que todo costara menos de mil, pero algunos artistas empezaron a pintar muy chiquito. Entonces les dije, miren, pueden traer obra de más de mil y podemos ponerla junta con la obra menos de mil. En este momento aquí hay como mil obras, tenemos más de 60 artistas, los artistas son locales y por esto quiero decir que son artistas de todas partes. Este evento nace del casco Door Project, es una iniciativa del casco de darle una segunda vida a las puertas de los edificios que empezaron a remodelar. La exhibición Menos de Mil sigue reglas. Los cuadros deben tener calidad, ser buenos y únicos. Así las cosas los artistas deben cuidar los trazos y mensajes de sus obras. No recibimos obra ni violenta, ni sexual, ni en contra de la Iglesia. Queremos que la obra sea positiva, alegre, colorida. Yo escojo las obras, a veces no estoy muy segura de ciertos artistas, pero les doy la oportunidad de traer la obra y si esa obra se vende, eso me dice a mí que hay alguien interesado en ese tipo de obra. En esta exhibición hay artistas belgas, franceses y sudafricanos. Los grupos poblacionales panameños también están representados. Quienes llegan a la Iglesia San Francisco de Asís podrán apreciar la obra de pintores negros, mestizos e indígenas. Grenal Membache es un pintor emberá. En cada cuadro plasma su amor por la naturaleza. La técnica que utilizo es la técnica del acrílico, pues lo que hago es como surrealismo de la fauna y la flora, siempre tratando de inculcarle a la gente por medio de mi arte la conservación y la importancia que tiene el medio ambiente en la sociedad. Yo siempre digo que conocer este lugar fue una bendición. Yo como artista, como muchos otros artistas también jóvenes, emergentes, están en busca de esa oportunidad, de esos espacios donde puedan exhibir su arte, donde la gente pueda ver su trabajo. Todos los días la exhibición es visitada por turistas de diferentes partes del mundo. Sonia Puga García viene de Andalucía, España. La muestra pictórica ha sorprendido a esta profesora de Bellas Artes. Primero el cartel ya me ha llamado mucho la atención y ya he decidido venir para acá y me parece un sitio muy curioso. No me esperaba para nada esto porque esperaba como algo como muy formal, como una galería así más. Y he entrado y me resulta muy agradable el espacio, ¿no? Como muy fresco, muy juvenil. Menos de Mil es un espacio abierto y gratuito donde se fomenta el arte y la cultura. El padre Javier Mañas es uno de los promotores de la exhibición. Dentro de la exposición están todas las expresiones que podemos manifestar. Siempre y cuando, bueno, pues estar en un templo, lugar religioso, pues bueno, lo que se presenta pues tiene que ir en coherencia también a lo que nuestra fe nos está plasmando y nos está diciendo. Porque sería una incoherencia tener cosas que fueran en contra de la fe. En menos de mil se exhiben cuadros de todos los tamaños. La mayor parte de las obras que se venden tienen a los turistas como clientes potenciales. Toda obra que es vendida es reemplazada por el arte del mismo pintor o de otro. Luego de cada venta, la iglesia conserva entre el 30 y el 40 por ciento del valor de la obra. Con este dinero se financiará el nuevo museo de arte moderno que requiere una inversión de 300 mil dólares. Todo el dinero que llega a este museo, feria de arte, contribución de alguna manera a todo lo que estamos haciendo aquí, llega directamente a la Iglesia Católica Arquidiócesis de Panamá, a la cuenta bancaria en el Banco General. Y todo el dinero es manejado por la contabilidad de la iglesia y todo es completamente transparente. El nuevo museo de arte moderno estará ubicado en la torre de la iglesia Santo Domingo, a un costado del convento del Arco Chato. El lugar se había convertido en la bodega de patrimonio histórico. El arquitecto Saul Servín dirige los trabajos de restauración del edificio que fue construido en el siglo XX. Hemos comenzado de arriba hacia abajo, el cambio de toda la cubierta, poniendo una cubierta, respetando el edificio, pues una cubierta contemporánea, muy aislante de calor. Que no transmite la fuerza del sol hacia aquí adentro. Hemos recuperado unas puntas que tenía el edificio en la parte de afuera que se habían perdido con el tiempo. Y hemos comenzado los procesos de restauración de las fachadas. El área del convento también fue restaurada. El acero pasaba por un proceso de oxidación. El concreto estaba reventado. Varias paredes fueron curadas porque había concentración de agua y de aire. Este es un edificio de primer orden, clasificado por patrimonio histórico. Entonces, la integridad del edificio, como es, o como era originalmente, se ha tenido que mantener. La disposición de la escalera, la forma del techo, los aleros, y eso incluye los elementos interiores. Aquí vamos a mantener los pisos de pasta de la época, aunque se van desgastados, aunque se van un poco pagos, se les hará sus tratamientos para limpiarlos, para que den su mejor cara. Pero todo se va a intentar mantener de lo que había existente. Los trabajos de reposamiento interno, hemos ido poco a poco trabajando en la albañilería que se ve aquí adentro, generando los espacios para la museografía que va a venir después. En aproximadamente dos meses, el Museo de Arte Moderno del Casco Antiguo podría estar abierto al público. Las obras que serán exhibidas son custodiadas. La colección de este museo ya se encuentra en Panamá, está en depósito climatizado y principalmente va a ser obra de arte moderno de artistas latinoamericanos ampliamente conocidos y reconocidos internacionalmente. Algunas van a ser colgadas, otras van a permanecer en depósito y seguramente vamos a tener que rotar las obras hasta tanto tengamos un segundo edificio donde se pueda. Exponer una mayor parte de la colección y destinar una pequeña parte de ese nuevo museo más grande, también para enseñar arte en Panamá. En la Iglesia Católica quieren que el nuevo Museo de Arte Moderno sea gratuito, pero todo dependerá de los recursos económicos que se tengan para mantenerlo. Mientras ese momento llega a las puertas de la Iglesia San Francisco de Asís, seguirán abiertas para que usted visite la exhibición Menos de Mil y se lleve a casa una colorida obra de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!